¿Sabías que los ex-yugoslavos consideran la canción de las mañanitas como una canción triste? Resulta que en 1948 la URSS expulsaría a Yugoslavia de la Oficina de Información Comunista, por lo que a Yugoslavia se le aplicarían ciertas restricciones como lo eran prohibir el cine soviético de Europa Occidental así como también el de Estados Unidos. Y el cine mexicano fue la alternativa que Yugoslavia tomaría para tener algo en que entretenerse. Y entre las tantas películas que llegarían al país estaría incluida la de Un Día de Vida. La película trata sobre una periodista llamada Belén Martín, quien viajaría de Cuba a México para documentar la Revolución Mexicana. Ahí es donde conoce a Lucio Reyes, un carrancista quien es condenado a muerte por oponerse al asesinato de Emiliano Zapata. Lucio, al tener una amistad con Felipe, quien era uno de los mandos del ejército, logra posponer su sentencia de muerte solo un día más. Y esto es porque el día que iba a ser ejecutado era el cumpleaños de su madre. Gracias.